Videos informativos para ser exhibidos en los buses nacionales e internacionales fueron entregados a las empresas de transportes que operan en la región de Tarapacá. El material informativo preparado por el Departamento de Asuntos Institucionales y Comunicacionales de Aduanas orienta sobre los trámites que deben cumplir los viajeros internacionales y los derechos y deberes de los pasajeros en general. Para nosotros como aduana es muy importante por el hecho de que estamos en una zona de tratamiento aduanero especial donde las franquicias que tiene cada pasajero, tanto el pasajero internacional como el nacional, son diferentes. Lo importante es que en este momento, en conjunto con el Cerembio Transporte y con el Intendente, estamos haciendo esta información. Las autoridades destacan el trabajo colaborativo para llegar con esta información directamente a los pasajeros. Hay que destacar una innovación pública entre la colaboración que tiene el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de nuestra Ceremia, don Carlos Navarrete, y la aduana que hoy día nos acompaña el director regional pero también el subdirector nacional administrativo, ¿no es cierto?, aduana, y agradecerle la disposición a ellos por trabajar en torno a una innovación. Trabajando en conjunto podemos llegar a un elemento que puede ser sustantivo e importante para los pasajeros de cada bus. Tener la información, qué mejor que tener la información en un lugar donde uno ya se está subiendo para iniciar su viaje o donde lo está terminando. La información es entregada a través de dos videos con subtítulos y lenguaje de señas donde se informa sobre la declaración conjunta aduana SAG para el ingreso al país, las mercancías consideradas como equipaje de viajero, los artículos libres de impuestos, entre otros temas. Sepa de cuáles son sus franquicias, sepa de los deberes que tiene que hacer al llegar a la avanzada, sepa cuál es el monto que pueden sacar de mercancía, qué tipo de mercancía es la que pueden sacar. A la vez destacan las múltiples posibilidades que se abren con esta estrategia de colaboración con las empresas de transportes. Ya habíamos conversado con el Ceremi de transporte de incluir cierta información respecto a lo que significa nuestra zona franca, de tal manera que también la gente tenga esa información y supongo yo que en el futuro vamos a incorporar algunos temas turísticos que pueden ser de gran ayuda para que no solamente la gente viene a comprar sino que también viene de turistas y que creo que tenemos una oportunidad de poder transmitir qué es lo que significa nuestra región. Queremos también poder hacer la extensiva a otros sectores económicos de nuestra ciudad e indicarles que esto es la primera vez que se hace en una región, así que también estamos muy contentos por eso porque el trabajo en equipo ha llevado a que seamos los pioneros en una actividad como esta. La actividad se insertó en el contexto de la campaña de fiscalización por el fin de semana largo que programó la Ceremi de transportes para evitar accidentes carreteros.